Hola, soy Asier. Mi compromiso Positive Motion consiste en impulsar la transformación de Cepsa para que sea un referente de la transición energética gracias al papel clave que tiene la I más D más I. En el centro de investigación trabajamos en encontrar soluciones innovadoras para la descarbonización del sector energético con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Para ello contamos con laboratorios, equipos de última generación y plantas piloto capaces de reproducir los procesos que llevamos a cabo en nuestros parques energéticos, lo que nos permite crear procesos más eficientes y respetuosos con el medioambiente en el desarrollo de proyectos de investigación innovadores vinculados con el hidrógeno verde, biocombustibles y productos bioquímicos. Todo ello lo hacemos por medio de técnicas de economía circular que abogan por procesos de producción sostenibles y el aprovechamiento de residuos. Así, en línea con los ODS, trabajamos en proyectos de investigación para producir biocombustibles a partir de aceites usados o grasas animales de uso no alimentario, así como de la reutilización de plásticos o de la biomasa. Yo me uno a este movimiento positivo para que entre todos logremos el cambio que el planeta necesita. Únete a Positive Motion. ¡Gracias! ¡Gracias!